Cuba Información Hoy vamos a desplazarnos al occidente de la isla de Cuba, a la provincia de Pinar del Río, a Viñales. Viñales es, para la UNESCO, Paisaje Natural de la Humanidad. Y vamos a conocer un interesante proyecto cultural comunitario llamado Ventana al Valle. Sobre este proyecto, sobre Ventana al Valle, vamos a hablar con Amparo Loizaga. Hola, buenos días. Hola, bienvenido Amparo. Gracias. Bueno, Amparo apoya este proyecto desde el País Vasco, desde Euskal Herria, de manera solidaria. Ella pertenece también a la Asociación Euskadi-Cuba. Y, bueno, nos va a explicar cómo se puede visitar Ventana al Valle y, sobre todo, bueno, antes que nada, ¿qué es este proyecto? Bueno, vamos a ver. Yo quiero hacer un poquito historia, ¿no? Yo llevo muchos años viajando a Cuba y Cuba es una isla maravillosa, increíble y que, de facto, te enamora, ¿no? Si la ves con buenos ojos y la sabes mirar. Entonces, durante todos estos años, lo que a mí personalmente más me ha gustado ha sido lo que es la zona de Viñales. Y de ahí tengo grandes amigos. Entonces, hablando con ellos, que tanto son Miguel y Daisy, ellos trabajando muchísimos años en cultura, y en uno de estos viajes nos dimos cuenta de que, realmente, por los cambios que está habiendo no solamente en Cuba, sino absolutamente en todo el mundo, se están introduciendo tendencias culturales que no son propias de la propia Cuba, ¿no? Por lo cual, nos planteamos el tema de que teníamos que rescatar esto, de que no lo podíamos perder, de que estos jóvenes que están ahí viviendo tienen que conocer quiénes son, cuál es su cultura, cuál es su esencia cultural. Y de ahí, hace dos años, empezamos a plantearnos el tema del proyecto. ¿Qué es Ventana al Valle? Ventana al Valle se ha enfocado como un proyecto en el cual queremos rescatar, revitalizar y dar forma a lo que es la esencia cultural de Cuba. Vamos a recoger los bailes típicos, el cha-cha-cha, el bolero, no solamente el baile es en el reggaetón, sino que hay unos bailes tradicionales increíbles. El teatro, el repentismo, que es maravilloso, que es un poquito semejante al virtualerismo de aquí, hacer esas noches de barrio, hacer debates políticos, culturales, el tomar un cafecito y el hablar, el jugar el dominó. Entonces, Ventana al Valle es eso, principalmente. El que desde Cuba se vuelva a rescatar y no perder lo que es la esencia cultural de Cuba y que todo turista que llega allí diga, esto es Cuba, esto es maravilloso, y qué baile tienen, y qué son, y qué gracia. Entonces, ese es el fundamento de Ventana al Valle. ¿Por qué Ventana al Valle? Porque el proyecto va a ser una ventana en la que vamos a ver ese valle maravilloso que tiene Viñales y en el cual van a estar todas las expresiones culturales de Cuba. Bueno, este proyecto cultural comunitario pretende autofinanciarse a través de una especie de turismo solidario, turismo cultural. Sí. Mira, nosotros, evidentemente, tiene que ser un proyecto sostenible. De ahí queremos que el proyecto se mantenga. Ahora mismo toda la gente y toda la gente que está dando clases y tal no cobra nada, nadie, absolutamente nada, porque lo hacen voluntarios, porque aman lo que están haciendo, ¿no? Pero sí que eso, no es real, con el tiempo hay una serie de gastos de infraestructuras y tal que hay que pagarlo. Entonces, la gente que vaya, tenemos allí la habitación particular. Pero no es una habitación particular cualquiera, sino porque la gente que va a estar ahí, alojada, que va a vivir in situ un proyecto y que va a conocer in situ lo que es la cultura de Cuba, va a apoyar un proyecto. Y eso es grande. Porque va a estar allí, lo va a vivir, pero gracias al dinero que vayan a aportar, pues el proyecto se va a poder mantener. Hay que subrayar que este es un proyecto comunitario, es decir, que aporta a las comunidades de la provincia, bueno, pues toda una serie de manifestaciones culturales, de talleres de rescate, ¿no? Sí. Ese sería la esencia y también hay que decir que esto es algo común en toda Cuba, ¿no? O sea, proyectos culturales de tipo comunitario. Sí, mira, efectivamente, nosotros, o sea, dentro de lo que es el proyecto, tenemos un lugar, una ubicación, un ranchón donde se hacen los espectáculos y se hacen los talleres, se ensaya y todo lo demás. Pero desde luego, desde hace dos años, el proyecto está recorriendo cantidad de comunidades, lo que es en la provincia de Pinar del Río. Vamos a comunidades de Chile, que eso es súper gratificante, ¿por qué? Porque son comunidades muy lejanas en las que prácticamente no llega nada y cuando llega el proyecto en Canal Valle, con toda su expresión cultural, con sus bailes, con sus payasos, con su teatro, esas sonrisas que sacamos son maravillosas y por eso merecen la pena, porque realmente es maravilloso. Pero sí que es verdad que ahora mismo, en estos momentos, en Cuba, se están dando este fenómeno de proyectos socioculturales comunitarios y la verdad es que están teniendo bastante importancia y quiero destacar también lo que es en Pinar del Río, dos proyectos más que yo los he vivido, que los conozco, que es el proyecto La Camorra, que está en Puerto Esperanza y el proyecto Peligrín también, que son dos grandes proyectos culturales y que están funcionando de maravilla y yo les animo a seguir. Llevan muchos años y todavía los que nos quedan. ¿Cuáles serían algunas de las propuestas concretas de Ventana al Valle? Nos hemos hablado de talleres, hemos hablado de un grupo musical... Bueno, dinos algunas de estas propuestas. Vale, como he comentado, una de las propuestas es el rescate del baile. También estamos haciendo, recogiendo, como diría, de la gente mayor, esas aventuras que pasaban en Cuba y todo eso se está llevando al teatro. Vamos a rescatar la repostería, vamos a rescatar el juego del dominó. Bueno, queremos fomentar lo que son las relaciones con otros países a nivel... Cuando estemos allí, crear debates, hablar de política, hablar de la cultura. Cualquier vasco o vasca que vaya para allá tiene un lugar donde hacer una expresión cultural, tocar la chalaparta. De hecho, este verano ya hemos dado un primer taller en el cual fue un bercholari de aquí, Alarra, que se lo tengo que agradecer, y allí hicimos un intercambio del repentista de allí con el bercholari. ¿Qué más decirte? Lo que es la música, lo que es la pintura, lo que es la oralidad, todo eso, todo ese tipo de expresiones. Porque Ventana al Valle, aunque por supuesto es una ventana abierta al mundo, a cualquier visitante de cualquier país del mundo, tiene una especial relación con Euskal Herria, con el País Vasco, ¿verdad? Sí, mira, bueno, de facto yo vivo aquí y tal, y lo que pasa que yo, por ejemplo, cuando estuvimos planteando el tema del proyecto, yo veía muchísima similitud con la de Euskal Herria, ¿no? Nosotros tuvimos una fase y yo me sentía muy identificada, y por ello, ahora mismo yo vivo aquí, trabajo aquí, colaboro con vosotros, que me estáis ayudando muchísimo, muchísima gente está ayudando el proyecto incondicionalmente, y de hecho ya te digo, se han hecho ya talleres de gente de aquí que trabaja en el mundo de la cultura, que ha ido allí y se han hecho talleres e intercambio, ¿no? Pero bueno, esto yo lo animo a cualquier parte, a gente que viva en España, en Alemania, en Andalucía, que tienen allí un lugar donde puedan hacer una expresión de la cultura del lugar, y bueno, pues que haya allí un intercambio, pero en todos los ambientes, ¿no? Ya te digo, de cultura, de política, allí la gente está ansiosa de conocer lo que pasa en el mundo, ¿no? Y además tienen especial cariño y amor a los vascos, vamos, pues porque los vascos y las vascas hemos estado yendo durante muchísimos años a Cuba y lo hemos apoyado en todos sus aspectos. Entonces, pues, animo a la gente. Bueno, alguien que quiera visitar Ventana al Valle, que quiera alojarse ahí en el corazón del proyecto y además colaborar económicamente con su aportación al proyecto mediante su visita, ¿qué tiene que hacer? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una web muy sencillita, pero ahí nosotros explicamos exactamente lo que es Ventana al Valle. Es Ventana al Valle.org, el que quiera ir, ya de facto que se meta ahí y lo vea. En Facebook también tenemos Ventana al Valle y ahí se puede. Y entonces, tanto en la página como en Facebook, tenemos absolutamente toda la información, ¿no? Teléfonos donde contactar, cómo llegar, el correo, escriben, se les va a buscar al aeropuerto. Entonces, ellos llegan a casa y tienen lo que es la habitación. Allí no solamente van a estar en Viñales, nosotros desde la casa también les damos todas las condiciones para que puedan conocer el valle, porque es maravilloso. Como has estado comentando, es un patrimonio de la UNESCO y llevamos a hacer cuevas, caballos, a la playa, subirse a esos mogotes maravillosos donde ves todo el valle y dices, Dios mío, esto es el paraíso y ya me puedo morir porque he visto lo más bello del mundo mundial. Porque yo siempre digo, la gente se ríe cuando me dicen, no, yo he estado en Cuba. Ah, sí, ¿dónde has estado? Pues no, he ido a La Habana. Y digo, no, ¿has estado en Viñales? Pues entonces no has estado en Cuba y no has estado en mi casa. Entonces la gente se ríe, ¿no? Pero sí que Viñales hay que conocerlo porque, y además es muy especial. Y yo traslado que el turismo de Viñales es un turismo muy especial, en el sentido de que es gente de que va a hacer espeleología, de que quiere conocer la naturaleza, de que quiere conocer la cultura, la esencia, de que quiere conocer los sanotes, ¿no? No ir a la playa a tomar el sol y tal, no. Es un turismo muy especial. Y ese es el turismo que queremos que venga a casa. Que cuando le hablemos de la cultura, le hablemos de Cuba, tenga especial interés. No es un turismo de viajar, ¿no? Es un turismo de conocer y de integrarse en la vida del cubano y tomar ese cafecito y el visitar las plantaciones de tabaco y sentirlo e inclusive hasta olerlo, ¿no? Ese es el turismo que queremos. Entonces, como he dicho anteriormente, en la página web está ahí toda la información y ahí pueden reservar y todo lo demás. Bueno, Amparo, pues nada, con esta invitación a conocer Cuba de otra manera y a conocer un gran proyecto sociocultural comunitario como es Ventana al Valle, nos despedimos. Ya sabes que esta es tu casa, así que esperamos noticias. Bueno, yo agradezco a Óscar y Cuba por me estéis apoyando de una manera increíble. También quiero aprovechar y agradecer a toda esa gente que sin conocer Cuba ni conocer mi casa nos están apoyando incondicionalmente. Animo a todo el mundo que vaya a Cuba, ¿a dónde tiene que ir? A Viñales. ¿Y a dónde? A Ventana al Valle. ¿Por qué? Porque van a conocer lo grande de Cuba, porque van a apoyar un importante proyecto que es muy importante para Cuba y para la gente de Cuba y, cómo no, para la gente de fuera. Y eso no lo podemos permitir que se caiga ni que se pierda, porque lo que somos, somos cultura y eso es lo más importante. Y mientras hacemos lo que hacemos, pues, para adelante. Muchísimas gracias. A ti, Aparo.